Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, el Frente 44 al mando de alias Jimé de las disidencias de las FARC, estarían detrás del carro bomba que fue abandonado en el sector del Alto de la Virgen, en zona rural de San José del Guaviare. Por las 4.30 de la tarde de este martes fueron detonados los tres cilindros que estaban cargados con explosivo tipo pentonita y fue restablecido el paso en la vía hacia el municipio del Retorno y también hacia el sector del Capricho. Las autoridades participaron luego en un consejo de seguridad donde se anunciaron que estarán reforzando las medidas de seguridad en el casco urbano de este municipio y también en la zona rural. Hoy, 12 de junio, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Desde la Alcaldía de San José del Guaviare están liderando una estrategia con la que buscan erradicar este tipo de prácticas acá en el municipio, como el uso de los niños para la venta de dulces o comidas en las calles, el uso también de los niños en lavaderos de carro y la mendicidad que estarían realizando en las calles de este municipio. Hoy también se estará realizando a las 5 de la tarde en el auditorio del Parque Sacúdete un cineforo, invitados no solamente los niños sino también los padres de familia que son importantes en esta lucha contra el trabajo infantil. Tres y hoy los educadores del Guaviare están en paro indefinido atendiendo este llamado que ha hecho FECODE a nivel nacional en rechazo al proyecto de ley estatutaria de la educación que presentó el Ministerio de Educación ante el Senado de la República. Uno de los puntos que rechazan los docentes es la forma de calificación que se estaría dando por los resultados de los estudiantes y de esa manera estarían evaluando la labor que realizan ellos como docentes. Este es apenas uno de los puntos en los que no están de acuerdo desde el Magisterio con esta propuesta que ha dicho el Ministerio de Educación seguirá adelante. Cuatro y con una nutrida participación se cumplió el encuentro regional para el fortalecimiento de la Ley General de Cultura en San José del Guaviare. Allí en mesas de trabajo se expusieron las peticiones e inquietudes del sector particularmente la petición de mayores recursos y una equidad en la distribución de los mismos. Cinco y en Yo denuncio en Marandúa desde el barrio La Granja están denunciando como unos huecos, están afectando a más de seis viviendas. Estos huecos con las lluvias de estos días se han llenado de agua y cada vez que pasan los vehículos, los camiones hacen que el agua ingrese a sus viviendas. Hacen un llamado especial a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Obras Públicas del municipio para que atiendan y sobre todo para que los ayuden porque sus casas ya se están viendo bastante afectadas. Estas y más noticias, consultelos en la página web www.marandúa.com.com. Aquí informamos con responsabilidad.